Sí, principalmente algunas legislativas que a pesar de no tener mayoría, porque no hay mayoría del PRO en el Consejo Liberante, pero trabajando bien en la Comisión de Salud, Deporte y Medio Ambiente con la oposición, porque la comisión está integrada por dos del Frente para la Victoria, uno del Frente Renovador, uno de Junto por Pergamino y uno del PRO. Hemos logrado la creación del Consejo Municipal del Deporte, Pergamino fue a partir de la modificatoria de la ley 20.665, el primer municipio del país en tenerlo. Como muestra de civilidad, aunque la ley no lo dice, porque la ley dice que queda a cargo del Poder Ejecutivo un año y un año a cargo de los clubes, así hasta cumplirse los 4 años, en una promesa de campaña que se había hecho, el Frente para la Victoria conduce el Consejo Municipal, el segundo año los clubes, tercer año Frente Renovador, cuarto año los clubes, es decir, que se creó un organismo de control de la gestión nuestra y se le dio a la oposición. La semana pasada se creó el Consejo Consultivo de la Educación Física, un espacio donde los profesores de Educación Física y los deportistas elegidos por los bloques del Consejo Liberante tienen para asesorar, en forma de honor, pero vinculante, que no es un tema menor. Y el primero de julio se presenta el del Consejo Consultivo de la Juventud, para que los chicos del Centro de Estudiantes y chicos de clubes de 15 a 21 años tengan también un espacio y principalmente para que ellos manejen las Olimpíadas Cacho-Bustos, que son unas Olimpíadas Infantos-Juveniles que tiene el municipio. Por otra parte, este viernes ya se presenta el proyecto de revisación médica deportiva obligatoria. Se hizo en abril la reunión con el Colegio Médico de la Ciudad, más la Federación Argentina de Medicina y Deportes, estableció cuál iba a ser el tipo de revisación, una para menores de 12, una de 12 a 30 y otra para mayores de 30. Se presenta la ordenanza este viernes y durante el segundo semestre del año va a ser de cumplimiento no obligatorio para ver cómo funciona la logística nuestra de los CAP atendiendo a tanta gente y a partir del 1 de enero del año que viene es obligatorio incluso para los árbitros la revisación médica. Eso desde el punto de vista legislativo y después desde el punto de vista de la generación de eventos, hemos tenido la suerte de tener gran cantidad de eventos casi todos los fines de semana hasta el 9 de octubre tenemos programado. Eventos de características importantes, digo, no son eventos dentro de la misma comunidad sino hay capacitaciones de nivel nacional e internacional. Exactamente, cuando hablamos de eventos estamos hablando, por ejemplo, este fin de semana pasado, el capitán de Copa David, Daniel Orzanich, Bettina Fulco, es capitana de la Copa Federación, con todo el cuerpo de capacitación de la Asociación Argentina de Tenis y el César Kiss, el brasilero que es el presidente de capacitación para Latinoamérica de la Federación Internacional, dando una clínica de tenis, primera vez que se hace en el interior y con una ventaja que para una clínica costaba 1.500 pesos, el Parcaminense la hizo gratis. Nuestro acuerdo con todo lo que organizamos, el acuerdo con la Asociación Argentina de Tenis es que ellos pueden cobrarle a gente de otros distritos, pero no al Parcaminense porque si no se pagaría dos veces porque ya pagó con sus impuestos. Ese mismo fin de semana tuvimos el primer campamento de talentos de la Confederación Argentina de Básquet, con los mejores sub-15, sub-17 del país. Hemos tenido ya selecciones argentinas de natación, de LENAR, de los que van a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Esta semana, el jueves, tenemos la suerte de contar con una clínica con Bernardo Musso, el jugador de pergamino que acaba de salir campeón de la Liga Nacional de Básquet con San Lorenzo. La semana que viene con Mateo Bolívar, jugador de San Martín de Corrientes. La otra semana con Walter Herman. La otra con Tommy Sansotera, jugador de la selección argentina que va a China, a su regreso de China va a ser la jornada. Una gran cantidad de eventos, muchos de natación. Tenemos una pileta climatizada olímpica en pergamino. Por lo tanto, tratamos de que en este momento hay una copa de natación de seis fechas donde compiten muchos equipos de Santa Fe y casi todo el norte de la provincia de Buenos Aires. Y al mismo tiempo, lo que son gestiones ante Nación que llevaron a que Pergamino va a recibir en no más de un mes un millón setecientos mil pesos en subsidio para los clubes. Treinta y cuatro clubes que tienen su condición jurídica al día van a recibir cincuenta mil pesos cada uno. Eso les permite ingresar en la tarifa social. Nos están quedando once que estamos en proceso de regularización, que esperamos que para fin de año lo estén. Y al mismo tiempo, las gestiones en Nación nos han permitido tener el Centro de Tecnificación de Natación de la provincia, está en Pergamino. El Centro de Tecnificación del Volei, está en Pergamino. Las escuelas de Nación de Hockey están en Pergamino. Y así seguimos luchando todos los viernes viajando a Capital. Yo me tomo el trabajo de ir todos los viernes a Nación y un jueves y viernes por mes a provincia para gestionar, porque soy un convencido que la única forma que funciona es en persona, no por teléfono. Gracias a eso creo que hemos, no es un tema menor conseguir un millón setecientos mil pesos para los clubes. Evidentemente, en Pergamino están dadas las condiciones para llevar adelante un montón de ideas que tienen que ver con fomentar el deporte, la práctica del deporte, pero además, como siempre lo propusiste en aquel momento acá en Pehuajó, el deporte atado a la salud. Exactamente, tenemos un programa que se llama Atleto Urbano que trabaja en conjunto con Nación, donde tenemos presencia en 16 centros de jubilados. En este momento nos estamos presentando a la licitación de la colonia de Pami y lo que es natación de Pami para que todos los viejitos de la ciudad que tienen Pami accedan al natatorio municipal gratuito. Tenemos las Olimpíadas de tercera y cuarta edad, cosa que no había. Las Olimpíadas especiales, porque los chicos discapacitados también hay que incluirlos. La primera escuela de deporte adaptado, que está a cargo de Guillermo Marro, cuádruple medallista olímpico de natación, y hoy tiene ocho profesores y cuarenta chicos. Estamos trabajando con el Conadis para conseguir una trafic de discapacidad. Ya hemos gestionado un subsidio de 600 mil pesos para compra de sillas de ruedas para básquet, tenis de mesa y atletismo. Y después tenemos un programa muy fuerte que se llama Pergamino Saludable, que un sábado cada 15 días en todos los pueblos del distrito, que son 12, y en dos plazas del pueblo hay actividad física libre y gratuita, más controles de salud que hace el hospital, presión de oxígeno, tensión arterial, frecuencia cardíaca, como una forma de promover la unión de salud y actividad física. Bien. Bueno, un poco es el reflejo de todo lo que en algún momento propusiste cuando intentaste aportar ideas aquí en Pehuajó. Exactamente, no es ningún secreto. Lo que durante mucho tiempo uno trató de aportar al Consejo Deliberante o al Ejecutivo, o en su momento cuando decidimos hacer campaña con Mateo, eran cosas que eran realizables, que solamente había que cambiar la orientación de lo que uno pensaba que debía ser, respeto las orientaciones diferentes. Yo tengo un pensamiento de que la actividad del Estado es distinta. Por algo hay una ley de lucha contra el sedentarismo que obliga al Estado a que su función primordial es favorecer la actividad física de aquellos que no tienen acceso a las escuelas. y por otra parte, demostrarnos que a pesar de, aunque estemos en el gobierno en forma circunstancial, no tenemos mayoría, tenemos solo 4 concejales de 22. Escuchá bien el número, 4 de 22. Y de todas maneras, las ordenanzas salieron iguales. Y el gesto de darle el Consejo Municipal del Deporte a la oposición, a pesar de que la ley diga que le corresponde al Ejecutivo, fue un buen precedente para después sentarnos con los muchachos de los 4 bloques y hacerlo. Y hace poquito, cuando se cumplieron los primeros 6 meses, lo que hicimos fue una carpeta con todas las erogaciones, porque no son gastos, todas las erogaciones que tuvo la Secretaría de Deporte, todos los subsidios que se entregaron, y darle una carpeta a cada bloque, porque son fondos públicos. Entonces ellos tienen que realizar el control de gestión, y no hay que tener miedo, que te controlen la gestión. A veces mucha gente controlando permite hacernos ver algo que a lo mejor no nos dimos cuenta y nos equivocamos. De hecho, hace poco el agente del Frente Renovador nos trajo un par de ideas interesantes, que nosotros no las teníamos previstas, es cierto. Y cuando las llevamos adelante dijimos, nosotros las implementamos, pero la idea fue del Frente Renovador, no fue nuestra, como una que trajo el Frente para la Victoria, de unas plazas sociales, y que nos parecían muy buenas. Y las llevamos adelante y las inauguramos con el presidente del bloque del Frente para la Victoria. Por eso digo que a veces faltó civilidad, que uno puede trabajar en conjunto con otros, que después en las elecciones sean circunstanciales adversarios, no significa que los otros durante los años de gestión no tengan que acompañar y señalarte cuando tenés mal, pero también saber que hay gente de otros partidos que tiene idea. Incluso hay gente que no participa en ningún partido, por eso creamos los Consejos Consultivos de la Educación Física, el Consejo Consultivo de la Juventud, que no participan afiliados a ningún partido. Y hay que darle un espacio donde poder participar, pero para que no sea un simulacro de democracia, debe ser vinculante. Entonces lo que deciden los consejos, uno tiene que estar obligado a cumplirlo, porque si no es un simulacro. Los convoco para escucharlo y después hago lo que yo quiero. Pablo, muchísimas gracias por contarnos esta experiencia. Nos alegra que los proyectos que tenías en mente se estén llevando a cabo. Es una pena que no haya ocurrido en Pehuajó. Pero bueno, por ahí tal vez, ¿quién dice ahora viéndolos ya concretados, llevados adelante y en beneficio de la salud de la gente, se puedan llegar a imitar? Yo estoy seguro que algún día acá se van a implementar. Alguien los va a implementar. No creo que sea hoy, pero nada es eterno. Todo es una calecita. Y en algún momento la cosa se dará vuelta o habrá gente nueva que decida darle otra óptica. Hay muchas cosas acá que están bien. Hay que ver los beneficios de haber vivido en Pehuajó. Los beneficios políticos, hablo. Yo hoy estoy en una ciudad que en 12 años no recibió una cuadra de pavimento. En 12 años no recibió una plaza, un playón, una ambulancia, no recibió, recibió 22 casi, se las dieron a medio terminar. No recibió ninguna rotonda, no recibió absolutamente nada. Los otros días festejaban porque el intendente había recibido 45 millones para la obra pública y decían que la mayor suma en 12 años que en Pehuajó se recibía por mes. Entonces, en ese aspecto hay que conocer los beneficios y lo que ha gestionado el intendente municipal es extraordinario. Los alineamientos en su momento sirvieron para castigar y beneficiar. Bueno, Pergamino fue, Pergamino Junín fueron castigados. Yo te puedo decir, en la región nuestra San Nicolás recibió más de 20 playones y nosotros ninguno. pero creo que hay cosas muy buenas de la gestión del señor intendente, principalmente las de obra pública y creo que hay cosas que se podrían mejorar. Tal vez en otra oportunidad vendrá gente más inteligente o que lo sepa explicar mejor de lo que uno quiso explicarlo y lo pueda apoyar. Lo importante que lo haga, no quien lo hace. Muchísimas gracias como siempre. De nada. Pablo Esper, es...